hola 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 que bola mi gente como esta la cosa, como esta la jugada por ahi pues nada hoy nos venimos con otro video durisimo de donde? de El Salvador y con que tiene que ver? ya lo esta viendo en el titulo del video, nos jugamos hacia la inauguración de los juegos centroamericanos y del caribe vamos a ver que tal esta esa inauguración bueno como me han contado? es un golpe, vamos a ver como esta eso y reaccionamos juntos a este video espero que les guste mucho, dejame tu like, tu comentario y nada, vamos a la video reaccion bienvenidos a El Salvador bienvenidos a El Salvador, quisiera escuchar eso en mi oido algún día entrando al aeropuerto de El Salvador si, algún día tengo que visitarlos, algún día tengo que ir para allá a conocer y nada, primera impresión, muchas luces, una ciudad preciosa asi que vamos a seguir con el video bienvenidos a El Salvador bienvenidos a El Salvador el evento deportivo mas importante de la región durante 16 dias seremos testigos de una fiesta deportiva con mas de 5000 atletas de 35 paises y 53 disciplinas deportivas cargando base de datos país El Salvador su gente es un tesoro escondido en el centro de América una luz que brilla en la oscuridad una voz que canta en la noche amables trabajadores luchadores son un ejemplo de determinación de como enfrentar los desafíos con valentía y pasión que bonito todo eh muy colorido que bien cuando se van a hacer la elaboración de algunos juegos centroamericanos no se no se si quedara asi tampoco a lo mejor con unos contratistas de otros lugares del mundo a lo mejor puedan realizar algo parecido a eso pero no creo esperemos que que nos sorprendan la bienvenida a las delegaciones participantes en los vigésimo cuartos juegos centroamericanos y del caribe san salvador no 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 bandera si, mira ahí el cartelito, Cuba Cuba no llevó una bandera todo el mundo con bandera y con tremenda alegría, Cuba sí y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Lo que normalmente se hace en seis años, nosotros lo hicimos en año y medio. Miles de personas dedicaron toda su energía y su esfuerzo para que esto saliera bien. Pero podemos decir, lo logramos. Y lo logramos porque nunca nos detuvimos a escuchar a los que decían que era imposible. Estamos invirtiendo en deporte de una manera que no se había hecho antes. Hemos invertido más de 100 millones de dólares para mejorar todos los escenarios deportivos. Y así poder trabajar para que El Salvador empiece su proceso deportivo. Y que algún día seamos potencias deportivas como algunos de los países que nos visitan. Ese esfuerzo, esa valentía, esa disciplina son características esenciales que estos atletas que vienen a representar a sus países tienen. Cada mañana se levantan dispuestos a enfrentar a los desafíos que existe un evento de este nivel. Cada noche se acuestan con el deseo de superarse a sí mismos. Son conscientes que si tropiezan y caen, si tienen la voluntad pueden levantarse con más fuerza. Parecido a nuestro país, parecido a El Salvador. ¡Oh! ¡Más Muelo! Increíble, faltaba algo, faltaba algo ahí. Y ya rompieron, ya la inauguración, ya. Ya, 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 ya. Ya rompieron, rompieron duro la inauguración, o más me lo voy. Y ahora una pregunta. ¿Regresarán todos los cubanos de la inauguración? No sé. Estar aquí, en este estadio, es la muestra de que todo ha valido la pena. Ahora, jóvenes atletas, es un momento de brillar, es un momento de demostrar que son capaces. Y en los siguientes días, seremos testigos de todo lo que han logrado. Que la determinación de los salvadoreños es suficiente para alcanzar nuestros objetivos. Gracias de corazón, presidente, me demostró una vez más que usted es un hombre de palabra. ¡Viva esta hermosa nación en El Salvador! ¡La tierra de la eterna sonrisa! ¡Ey! ¡Muchas gracias por salvar nuestros juegos! Este era un sueño para todo el deporte salvadoreño, y hoy lo estamos volviendo realidad. Doctor, inaugurada la 24ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. ¡Que Dios bendiga al Salvador! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Espectacular! Es lo que tengo que decir. ¡Súper bonito todo! ¡Increíble! ¡Buena inauguración esa en El Salvador! ¡Saludos para todos los salvadoreños! ¡Que siempre me están apoyando ahí, ahí, ahí! ¡Son los más duros, son los más duros! ¡Vamos a seguir así subiendo videos! ¡Cada semana a veces me pierdo! ¡Porque imagínate, hay que hacer videos, pero hay que hacer plata también para seguir viviendo y nada! ¡Especial, especial la inauguración! Y nada, bueno, no sé a ti qué te pareció la inauguración, pero para mí estuvo perfecta. Fueron, eh... Fue una recopilación de videos de cómo fue la inauguración. Estuvo perfecta la inauguración. ¡Bravo! Gravo para todos los salvadoreños. Y un gravo también para todos los cubanos que se quedaron después, o que se van a quedar después de los Juegos Centroamericanos. Es lo mejor que van a hacer. No vuelvan, quédense por allá, disfruten el momento, que están en un buen país. Y nada, déjame tu like, déjame tu comentario, pásate por los demás videos que tengo. Déjame tu apoyo ahí, tu granito de arena. Y nos vemos en un próximo video.